Estas 700 vacantes que nosotros ofertamos el próximo día 25, 9 de la mañana, van desde gerente, supervisor, contadores, veladores, personal de seguridad, hay una amplia gama, los invitamos a todos que asistan. Si alguna persona no reúne los requisitos que están pidiendo las más de 30 empresas, hay más opciones, pedirles que nos acompañen ahí en la Secretaría del Trabajo y seguramente tenemos una bolsa muy amplia de trabajo y habrá otras opciones, entonces así es el empleo. Si una puerta no se abre, seguir tocando y la Secretaría del Trabajo estamos listos porque para eso nos pagan, para atenderlos. No en esta ocasión, pero de manera regular las empresas buscan por el orden de los 40 años, también hay que decirlo, pero en esta ocasión no hay un rango de edad. Si alguna persona no reúne los requisitos, insistimos, hay más opciones que en la Secretaría del Trabajo podemos poner a disposición de ustedes. Mire, la feria pasada fueron, y esto hace un par de meses, cerca de mil espacios laborales, ahora estamos ofertando cerca de 800 espacios laborales, nosotros creemos que podemos hacer alguna otra feria en los próximos meses para dar continuidad a la gente y seguir en los estándares del 80% de colocación.